Esto es 7 en el micrófono, Operación RD Damas y caballeros, directamente del aposento alto, el profeta, Natán Marca, marca, microphone, check, el enemigo no soporta Cuando Satán o el ganatán se va a cortar la vena holta No puede, no trate, no importa lo que haga ante su presencia Shakira queda muda y Lady Gaga El aposento, los prietos, los guerros proyectos Perrefil y la noé, salude con los respetos En el nombre del Dios que levanta huesos secos Parraón, date quieto, juega el pueblo que hace en seco Y eso que nos va a llamar no encaño Y hoy no puedo calcular cuánto facturamos al año Tú fumas ala y hueles, yo ayuno, oro y vuelo Tú te mueres a los 20 y yo me muero siendo abuelo Quieren contarme la película de Scarface Cuéntasela a Dios cuando lo tengas face to face Pero en pleito de plomo no hay muerte que lo sorprenda No hay más tenis colgados en los cables de Luke en la tierra Una sola isla, un solo sentir, un solo corazón Un micrófono y todos unidos en una visión La misión, cambiar cada rincón de esta nación Pa' que el niño en vez de tirar con cañón Entone una canción Y estoy dispuesto a dar mi vida pa' lograrlo Me voy a tirar pa'l barrio pa' cambiarlo Voy a cambiar el miedo por valor Voy a cambiar el terror Voy a cambiar el odio por amor Porque lo que digo por el micro Hace que el borracho suelte el litro y se convierte en un ministro No importa que tan grande es que el delito El que quiera ser libre Que venga y busque a Jesucristo Es el general González, conocido como J.G. Ya ustedes saben de mí Y lo que aporto en el beat Desde que yo nací Dios dijo que seré un MC Por eso cumplo mi llamado Dentro y fuera de mi país El fenómeno me llamó y me dijo J, hazte una letra y demuestra lo que tiene en el micrófono Lo que tengo no es por suerte y menos por chepa Es fruto de la perseverancia pa' que lo sepa Los que me conocen saben que yo no me achico palo De la vida he recibido palo y vuelvo y me paro Comentarios negativos en mi contra yo no le paro Me despido con mi rima en tu pecho como un disparo Las mujeres siguen bateando El turno de la profeta, Sara Sara tiene el mando Uno, dos, dos, tres, probando La palabra llevando Sin miedo yo ando Sacando de la calle al delincuente Haciendo de mi letra un puente Pa' que se salven los valientes Llenar de vida al que está vacío Darle libertad al preso Y buscar al que estaba perdío En el medio del lío Diga pana mío Yo no dudo yo como un tío Falte lo que falte Mi Dios nunca falta Cuando el hombre te maltrata Él te agarra y te levanta Y aunque me critiquen Y al diablo le depique Soy profeta Y él me dio un micrófono Pa' que prediquen Punto y aparte Aparte vamos al punto A decirle a los del punto Que acepten a Cristo y punto Como pintura tropical Pa' lo oculto los colores Tu color favorito Ojo rojo y deo marrones Me señalan con el índice Pero no usé el pulgar Sé que no soy el pa' mala Solo hierve en mal lugar Vea normal Lo que hacemos normal Te hablo de libertad Y no vivo en la correccional La ley dice Tu mal es perjudicial Por eso Te sientes mal Con mal boro y nacional El micrófono es el arma En esta ruleta rusa Tus palabras son las balas Ten cuidado como la usan Con la visión que Dios me dio Tengo el pecado en el blanco No soy franco de vita Pero de vita soy un franco Mirador No me tiembla la canilla Con un cañón Si eres grande como Goliat Te tumbo con un peñón Al que quiera pararme Que venga y lo intente Pero le recomiendo que lo invente Todo lo que trataron Fracasaron cuando lo intentaron Tropezaron, cayeron, no se levantaron Diciendo la verdad aunque te duela He logrado ser ejemplo de la vieja y de la nueva escuela Sé que escribir escribo Sé que entonar entono Sé que rapea voy a rapear Sé que rompe yo rompo Así como rompí cada parámetro Y no crees que se gritara yo mismo Cada kilómetro Con mi amigo el micrófono Pegao a mi palma Pasé de ser un perdedor A un salvador de alma Ahora me toca a mí Redimido Las veces que he dicho que no soy reggaetonero No lo he dicho porque crea que es mejor ser un rapero Lo he dicho por el hecho de que usted tiene el derecho De saber con exactitud para qué fui hecho Nací para soplar hip hop por el micrófono Y así establecer el reino del que está en el trono Nací con un propósito y vivo por esa causa Y como no me desenfoco mi ascenso no tiene pausa Si el micrófono está con los malos es puro secuestro Pero saben por justicia que sigue siendo nuestro Y nuestro plan no es un clan como Wu-Tang Clan Somos siete en el micrófono Agárrate que llegaron Natán, Romy Ram, Pérez y la discípula Yegi, Sara Y redimido en la película Basada en un ejército de MCs que no perece Andamos con Hanchen Entréganos lo que nos pertenece Hilongabbia El micrófono 5 La micrófono Oh man Esto es 7 en el micrófono Operación RD Es JG República Dominicana La historia continúa La discípula de papá Desde Quisqueya Sara, la profeta Estos son 7 en el micrófono Operación RD Pérez El aposento alto La creación Genesis Yo mismo Romy Ram El laboratorio de los nuevos pensados Oh man Son 7 en el micrófono Operación RD